Muchas gracias por estos dos años. Gracias al trabajo, los tres años en el club a todos. A los que hemos conocido en el club, a los que hemos conocido en el trabajo. Y que me siento muy orgulloso de haber compartido este tiempo con todos vosotros. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué bonito! ¡Qué es por madre que oye! ¡Ah, que no llego! ¡Ah, dolor! ¡Ah, dolor! Tomé un vaso vacío, mi querido. No, no tiene hielo.